Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, soy Carlos Gracia de Efficient Training y estoy aquí junto con Nacho Gella, de Nacho Gella Basket. Bien, y hoy, bueno, en este vídeo nos gustaría tratar el tema, porque nos habéis mandado muchos mensajes últimamente, tanto, bueno, que dudas del apartado técnico como físico, sobre cómo trabajar con los jugadores en las edades tempranas, sobre todo en minibásquet. Entonces, hemos hecho este vídeo con Nacho y nos gustaría, bueno, pues comentaros, sobre todo en mi parcela, que tenéis que trabajar en el físico y en el técnico. Nacho también os dará unos pequeños toques, ¿no? Nacho. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días. Bueno, pues sí, así va a ser. La idea es, en mi canal me llegan preguntas todos los días sobre técnica y táctica en minibásquet. Voy a intentar aclarar los puntos más generales, pero pues principalmente la gente que me sigue a mí, pues tiene muchos problemas para entender cómo ir introduciendo la preparación física o lo que tiene que hacer en minibásquet, ¿no? Entonces, pues creo que es bueno que les demos un poquito unas líneas generales los dos, pues para que puedan aclararse y empiecen con buen pie, ¿no? Eso es. Bueno, este vídeo entonces va a ser doble. Vamos a subirlo en las dos redes sociales. Entonces, yo, bueno, por mi parte, comentaros que, bueno, hay mucho mito, ¿no? Mucha gente que dice, oye, pero ¿cómo vas a trabajar la preparación física con chicos o con chicas que son tan pequeños, ¿no? Hay que aclarar que la preparación física, como yo la entiendo, es específica para el baloncesto. Bien, lo que ha pasado siempre es que se han aplicado sistemas de entrenamiento convencionales para el baloncesto. Entonces, venían de modalidades olímpicas, sobre todo, como el atletismo o el culturismo o el levantamiento de pesas, bien. Entonces, esto, claro, no me refiero a esto. Yo me refiero a una preparación física para el baloncesto. Eso les puede venir a los chicos muy bien. Además, se ha demostrado que no es para nada peligroso para el crecimiento ni para el cartílago del crecimiento, ¿vale? Sino al revés. Realizar un buen trabajo, tanto postural como de fortalecimiento de la musculatura, de los tendones, les va a ayudar a tener un crecimiento mejor, un crecimiento más compensado. No quiere decir que vayan a crecer más, ¿bien? Pero ya sabéis que, sobre todo, los jugadores de baloncesto a esas edades suelen tener ese crecimiento rápido, un crecimiento suelen dar un estirón. Entonces, si les preparamos esa musculatura y esos huesos y esas articulaciones para que cuando den el estirón lo den de una manera más compensada, pues vamos a, primero, ayudarles a mejorar el rendimiento porque si mejoran la fuerza, la estabilidad y la coordinación van a hacer mucho mejor los movimientos después en la pista, que es, al final, el objetivo es que sean mejores haciendo los movimientos técnicos y tácticos en el baloncesto, ¿vale? Eso que os quede claro. Y luego, también, vamos a ayudarles a que tengan menos lesiones, ¿bien? Porque muchas lesiones, las típicas lesiones en niños suelen ser molestias en la espalda, suelen tener sobrecarga, sobre todo en los tendones, en el aquiles y en el tendón rotuliano, ¿bien? Entonces, estas son unas cosas que se pueden reducir si tú haces una buena preparación a esos chicos desde pequeños, ¿bien? ¿Cómo se tiene que hacer? Claro, a ver, yo no me refiero que los tienes que meter en un gimnasio a hacer pesas, ¿bien? Tienes que trabajar con ellos cosas, entrenamiento funcional, es lo que a mí me gusta, pero tienes que ir metiéndolo poco a poco en los entrenamientos. Estamos de acuerdo aquí, que está Nacho, que soléis tener poco tiempo, ¿verdad? ¿Cuántos días se suele entrenar en un equipo, Nacho? Más o menos. A ver, el problema suele ser ese, ¿no? Yo creo que has dado en el clavo en las dos cosas. Normalmente los equipos suelen entrenar dos días, una hora, una hora y media o tres días. Hay equipos que entrenan más, como por ejemplo es mi caso, que en mi escuela entrenan cuatro días, hora y media. Pero es muy importante, yo siempre les digo, porque creo que el mayor error y pasa en lo técnico también, es que a veces nos saltamos etapas, ¿no? O sea, a veces queremos correr demasiado y pretendemos que niños de 6, 7 años que acaban de empezar, de 8 años, de 9, ya casi hagan un baloncesto profesional. Entonces, yo siempre les digo que aprendan un poquito de pedagogía y de psicología, ¿no? Que respeten un poco las etapas de desarrollo cognitivo y físico del niño, porque eso puede tener una repercusión en su futuro. Es decir, si tú desde pequeño le metes mucha carga de trabajo a un niño, ya no digo físico o técnico, si tú a un niño de pequeño lo haces trabajar 4 días, 3 horas, pero a un ritmo muy alto y tal, seguramente cuando tenga 15 a lo mejor no se puede ni mover, ¿no? O sea, que si lo haces bien, no, pero si lo haces mal, seguramente te lo vas a cargar, ¿no? Entonces, a mí me, yo quería hacerte un par de preguntas porque yo, pues como digo, yo intento que en baloncesto que entiendan esto, cuando son muy chiquitos, es decir, escuelitas, de niños, yo tengo niños desde 3 años, pero vamos, 4, 5, 7 años, 8, yo principalmente lo que creo que deben hacer es jugar, es jugar básquet, entrenar, hacer sus horas y eso, más los juegos que hacen ellos, más las clases de educación física en el colegio, que son poquitas, eso ya lleva un desarrollo físico normal, lo cual no quiere decir que no se pueda apoyar con otros detalles. Yo que he tenido la suerte de trabajar contigo antes y tal, te digo, un poco lo que hago yo es que en los calentamientos ya de los chiquitos, pues meto mucho, le doy mucha importancia al tema de la coordinación y del equilibrio, ¿ok? Entonces, utilizo en el calentamiento, evidentemente, utilizo ejercicios, pues lo típico, ¿no? De siempre en movimiento, muy poco estiramiento, ¿no? Eso lo puedes explicar tú ahora, pero mucha rotación articular combinada con ejercicios de coordinación. Por ejemplo, de ejercicios de ir a la patacoja y saltar dos veces con una, dos con la otra, tres con una, dos con una, así, les hago ejercicios de ponerse a la patacoja, intentar agacharse a tocar el suelo, les digo, ponte a la patacoja, intenta agarrar el balón y levantarlo del suelo, ejercicios que son juegos para ellos, son como retos, pero les ayudan a fortalecer sus articulaciones sin cargarlos de peso ni nada, y eso es la introducción que yo hago a la preparación física, nada más. Claro, a ver, hay que decir que a las edades tempranas, como estamos comentando, claro, ya no con edades de 3, 4, 5 años, ya me refiero incluso de 8, 9, lo interesante es que aprendan a controlar bien su cuerpo, es lo que tienen que hacer, ¿vale? Porque además, como bien has dicho, las clases de educación física, yo no sé cómo es ahí en México o en Sudamérica, pero aquí en España cada vez son menos. Creo que hacían una hora o dos horas a la semana y además suele ser bastante deficiente. Y además, ¿qué pasa? Que ahora los chicos cada vez están más en casa con las consolas, con el móvil y con no sé qué. Entonces ya se ha perdido lo que nosotros, que en mi época aún se hacía lo de jugar en la calle. Entonces tú, las habilidades básicas de saber frenar, de saber arrancar, de saber saltar, eso ya lo cogías con los juegos, ¿no? Con el pilla-pilla, con la rayuela, con no sé qué, con todas esas cosas. O jugabas al fútbol, al baguncesto, un colega pasaba por allí con no sé qué historia, con un frisbee y también jugabas a eso. Hacías varias cosas, ¿no? Entonces hoy, ¿qué pasa? Que eso se ha perdido. Entonces los niños no tienen las habilidades motoras complejas que tenían antes. Entonces se especializan demasiado rápido y eso también es un problema. Porque, bueno, en Estados Unidos, cuando son críos, juegan a todos los deportes posibles. Yo no sé cómo es en Sudamérica, pero aquí en España eso no se hace. Entonces es importante que nosotros les hagamos mejorar la coordinación. Solo mejorando la coordinación de sus elementos corporales, que ellos sepan manejar mejor su cuerpo, ya van a ser más rápidos, van a saltar más, van a cogerte mejor las entradas a canasta, los tiros, porque van a saber controlar mejor su cuerpo. Eso es lógico. Luego, cositas que hay que ir metiéndoles. Pues el tema de los estiramientos, como bien ha dicho Nacho, ¿vale? Antes de entrenar o antes de una competición, ya se ha demostrado que los estiramientos estos que se hacen en el suelo durante 10 minutos no sirven. ¿Bien? Porque no está demostrada la idea de que realmente van a prevenir lesiones y además no tiene mucho sentido cuando tú, el objetivo del calentamiento es justamente elevar la temperatura corporal y luego los tiras al suelo a hacer 10 minutos. ¿Bien? Para ello es mucho mejor, más interesante hacer estiramientos dinámicos. ¿Vale? Ejercicios donde ellos tengan que coger sus partes del cuerpo y estirarlos mientras están de pie haciendo un ejercicio más continuo. ¿Vale? En mi canal tenéis una rutina sobre de eso. ¿Bien? ¿Por qué? Porque así además van a trabajar el equilibrio. Van a activar la musculatura de una forma que se asemeja más a lo que luego van a hacer en la pista. ¿Vale? Y luego yo también iría introduciendo en el calentamiento a modo de juego ejercicios sobre todo de la zona media, del core. Es muy importante que lo empiecen a trabajar desde pequeñitos eso. ¿Sí? Planchas. Todo tipo de planchas. Lo que queráis. Bien. Tienen que empezar a desarrollar esa parte de su cuerpo. Bien. Muy importante para luego también que ganen estabilidad. Bien. Que se ha demostrado que el core es una parte del cuerpo que, digamos, transfiere la fuerza de las piernas a los brazos y al revés. Y hace también que ganen coordinación entre ellas. Entonces, puedes hacer una planchita. Venga, con la plancha y con el balón. A los chavales les gusta tener el balón en las manos. Pues, hacen bote. Con una mano o con otra. O se pasan el balón entre ellos. Bien. Con una mano. Con otra. Tal. Como queráis. Eso ya lo tenéis que hacer vosotros. ¿Sí? Plancha luego lateral también. Por el lateral. Pueden ir pasándose el balón entre ellos. ¿No? Luego ejercicios como ha dicho Nacho. De que vayan a la patacoja. De que caigan. ¿No? Que se anden con una pierna y caigan. Que aprendan a hacer pivotes. Que aprendan a desplazarse, pues, de espaldas. Hay muchos chicos que no saben correr de espaldas. Eso me lo encuentro yo en infantiles o en cadetes. Digo, corre de espaldas y no saben. Y digo, tío, ¿nunca has corrido de espaldas? Es muy importante. Y fíjate que hay una cosa técnica que, ahora que lo dices, está muy bien, ¿no? Que a mí me gusta mucho trabajar y cuando voy a dar clínicos les llama mucho la atención que yo trabajo mucho correr de espaldas. O sea, a mí me gusta mucho trabajarlo. Pero tiene una respuesta técnica. Ya no es solo física. Es que el 90% de los desplazamientos en defensa son hacia detrás. Muchas veces. O sea, el jugador tiene que saber correr de espaldas, desplazarse hacia atrás y no se entrena. Y luego les exigimos defensivamente que hagan ciertos movimientos que no les hemos enseñado y que no están preparados para hacerlos de la forma correcta. Por eso muchas veces cuando un jugador está defendiendo y su atacante se mueve, el niño tiende a girar y perseguirlo. Cuando lo que tiene que hacer es, cuando él se mueve, ir hacia atrás y ponerse en el camino, ¿no? Es un poco trabajarlo. Entonces, por resumir, para la gente que esté empezando, digamos que una buena manera de empezar es un calentamiento siempre activo, si se puede la mayoría del tiempo con balón, de rotación articular, que los músculos y las articulaciones empiecen a funcionar. Pues yo, por ejemplo, les hago botar a la vez que se desplazan girando el brazo hacia adelante. Luego vuelven girando el brazo hacia atrás. Luego lo hacen con la otra mano, siempre botando. Y nada de correr, ¿no, Nacho? Lo que decimos siempre. Que hemos visto, que vemos muchas veces que hay internadores que llegan allí y hacen correr a los niños dando vueltas. 5, 10, 15 minutos. Y la regla de Nacho, que tiene una regla que yo me la copié de él, que es la regla de los 10 minutos. Si tú cada día pierdes 10 minutos, si entrenas 3 veces a la semana, es media hora. Media hora que estás perdiendo a la semana, al mes. 3 por 4, ¿cuánto es? 12. Estás perdiendo 120 minutos. Dos horas. Dos horas estás perdiendo al mes dando vueltas a la pista. Pues en vez de eso, haz lo que te está diciendo Nacho. ¿Vale? Ejercicios de movilidad con el balón. Eso está perfecto. Yo siempre les digo que al final del año, como tú has dicho, 3 días a la semana, 10 minutos, tus niños corriendo, los míos botando. Al final de año, son 10 meses, 2 horas por mes, son 20 horas. Es prácticamente más de un mes de entrenamiento de mis niños. Han entrenado un mes más que los tuyos. Los tuyos han entrenado atletismo y los míos han entrenado dribbling y bote de balón. Por lo tanto, los míos van a mejorar más. Entonces, esa es la regla un poco de los 10 minutos que hemos hablado tú y yo muchas veces. Entonces, yo digo, a los entrenadores les preocupa mucho que sus equipos jueguen a un nivel alto, sobre todo esta gente que defiende presión a toda la cancha, a todo el partido. Quieren que jueguen a un nivel alto. Mi opinión es, y ahí entras tú, eso no se gana corriendo porque son dos tipos de trabajo aeróbico diferentes. Está el trabajo aeróbico, estarán aeróbicos, el baloncesto es mixto. Es largo tiempo, pero los esfuerzos son muy cortos y de alta intensidad. Entonces, yo creo que es mucho mejor, si tú quieres que tu equipo juegue a un ritmo alto baloncesto y defienda alto, lo importante es que tus ejercicios de entrenamiento normales sean de una alta exigencia, que sean de mucha intensidad y que tus entrenamientos de hora y media sean de alta intensidad. Si tú consigues que tus jugadores entrenen en una hora y media en un nivel así, cuando jueguen van a estar a ese nivel. No hace falta ponernos a correr como atletas. Eso es mi idea. No sé qué pensarás tú. Sí, a ver, yo tengo una pelea también con esto, con los entrenadores. A grandes rasgos, existen dos tipos de resistencia para el baloncesto. Existe la tipo 1, que es la resistencia, digamos, general, que tú tienes que tener una buena resistencia de este tipo. Si quieres luego aguantar todo el partido, pero esta se puede ganar fuera de la pista. ¿Vale? Esta es la que hay que ganar fuera de la pista, que es la resistencia, digamos, aeróbica de base. ¿Vale? Luego está la tipo 2, que es la resistencia ya específica para el baloncesto, que solo se puede ganar en la pista. ¿Vale? Entonces, es muy importante trabajar la tipo 1 para tener un buen nivel en la tipo 2. ¿Bien? Pero, pero, la tipo 2, cuando la estás trabajando en la pista, ya mantiene la tipo 1. Por lo cual, ya no haría falta hacer más trabajo en la pista. O sea, en la pista, fuera de la pista. ¿Entendéis? No sé si ha quedado claro. ¿Vale? Entonces, es importante hacer carrera continua, pero hay que tener en cuenta que los jugadores de básquet no tienen que hacer una carrera continua de un corredor de 5.000 metros. Entonces, se ha demostrado que con que aguanten media hora a un ritmo determinado es suficiente. Ya no tendrían que mejorar más, porque, aunque tú mejores más, esa resistencia de base no te va a ayudar a recuperar mejor en el partido. ¿Bien? O sea, tener una resistencia de un maratoniano no te ayuda a recuperarte mejor de los esfuerzos de alta intensidad del partido. Incluso puede ser malo hacer demasiada carrera continua, porque estás enfatizando mucho el trabajo de las fibras tipo 1, que son las lentas. ¿Vale? Esto es un poquito más complejo. Hay como dos tipos de fibras. Las tipo 1 y las dos, que son las rápidas. Si tú haces mucha carrera continua, mucho trabajo continuo, estás entrando las fibras tipo 1 y no te interesan tanto como las dos. Las dos son las explosivas. ¿Bien? Y luego, también estás gastando mucho glucógeno muscular, sobre todo de los gastrocnemios, de los gemelos. Y luego, cuando te metas a la pista, puede ser que tengas algún tirón. ¿Vale? Esto es lo que suele pasar mucho, que estás en la cama durante la noche y te da un tirón en el gemelo. O en algún sitio. Eso es que no hay gluco, que no hay múscula. Entonces, y muy importante, hay que trabajar en la pista. Es lo que yo digo siempre. Si tú quieres que tus jugadores sean mejores en la pista y tengan mejor ritmo en el partido, ejercicios con ritmo. Ya está. Es que no hay más. Tengo dos ejemplos claros. No voy a nombrar, evidentemente, a los niños. Pero a mí me ha pasado de traerme niños de atletismo, ¿vale? Corredores de 5.000, que cuando los pones a jugar baloncesto, se supone que son gente que viene de correr 5.000 y que van a aguantar perfectamente y al minuto y medio de entrenamiento les falta aire. ¿Por qué? Totalmente distinto. Porque son esfuerzos muy cortos y no recuperan rápido. Claro. Son esfuerzos, como tú has dicho antes, son anaeróbicos y aeróbicos alternos. Se ha demostrado que no hay acciones más de 40 segundos. Hay más en el baloncesto que ahora que es cada vez más rápido. Las acciones suelen ser entre las más comunes, entre 0 y 20 segundos. Algunas veces se suele aumentar hasta 40 segundos, pero es raro, que es cuando hay muchos ataques y no. Cuando hay muchas atacas, defiendes, atacas, defiendes, ¿vale? Y luego, el descanso que viene después, que es cuando el balón se va afuera o cuando hay una falta o un cambio o un tiro libre, ¿bien? Suele ser la mitad del tiempo. Es decir, si el esfuerzo ha durado 40, el descanso que viene después suele ser de 20. Más o menos, porque claro, es súper variable, ¿no? Pero es lo que hay que tener en cuenta. Y por ya aclararlo ya, para el que tenga yo... Bueno, yo tuve la suerte de estudiar un poco educación física en la carrera. Bueno, estudié magisterio de educación física, que no es INEF, ¿no? Pero sí que un poco de nociones te dan. Entonces, de ahí que supiera lo que es anaeróbico y aeróbico, ¿no? Pero, digo, por eso normalmente los equipos profesionales, y quiero que la gente... Evidentemente no hay que copiar modelos profesionales con niños. No, porque no tienen la misma capacidad, no están en el mismo estadio de desarrollo. Pero hay cosas en las que sí te puedes fijar. Los equipos profesionales hacen carrera continua en la pretemporada. Claro. Pero una vez que se acerca la temporada, déjame ir a correr y ya es todo en cancha. Eso es porque, según he entendido yo, es bueno crear, a lo mejor, una pequeña base, digamos, más aeróbica, ¿no? Lo que has dicho tú, ¿no? El tipo 1, ¿no? La agencia tipo 1 se gana corriendo fuera de la pista. ¿Y qué pasa? Que los jugadores, a ver, lo mejor, lo más óptimo, es que hayan hecho ese trabajo en el verano. Porque así, cuando a ti te llegan en la pista, ya no tienes que hacerlo. Ya no tienes que perder tiempo en que corran. Entonces, ya puedes meterte directamente a la pista. Lo que pasa es que en los profesionales, sí, hay algunas veces, bueno, pues que tienes que... Los primeros días tendrás que ver si tienen ese nivel. Entonces, tienes que ponerles a correr, ¿vale? Pero ya os digo que yo he estado en un staff de un equipo profesional. Bueno, y tú igual, hombre. Y ya sabes que no suele ser muy largo esa época de correr. Y cada vez menos. Y ya os digo que cada vez se suele hacer menos. Porque se va viendo, esto va avanzando y se va viendo que no es tan efectivo. Bien. Bueno, yo creo que en líneas generales, ya yo, las preguntas que nos han ido haciendo, por lo menos a mí y a ti, yo creo que a nivel físico quedan más o menos respondidas. Porque el tema es cómo introduzco un poco la preparación física. Pues ya lo hemos dicho, ¿no? Empieza en el calentamiento, metiendo juegos, formas jugadas aplicadas a la preparación física, ¿no? Por lo que decíamos, juegos a la patacoja, planchas, sobre todo el calentamiento que sea activo y tal. Y yo, por terminar, que el otro día en un vídeo, y estabas tú además, salió el tema, el tema de los estiramientos al final, ¿no? A ver, es evidente que los niños chiquitos, que todavía están en formación, pues tienen las articulaciones muy laxas, son muy blanditos. Entonces, quizá dicen, no, es que los niños de 5, 6, 7 años no necesitan estirar específicamente al final del entreno. Pero yo les decía a los entrenadores, si es necesario, quizá no tanto fisiológicamente, pero si es necesario para crearles un hábito, ¿no? De que entiendan desde pequeños que cuando acabas tu entrenamiento físico tienes que descargar un poco los músculos. Y ahí sí que hay estiramiento, digamos, pasivo, ¿no? Sentado en el suelo, estiramientos un poquito más largos. Eso sí. Me gustaría que hablaras un poquito de eso para ir a responder. Vale, vale. Exacto. Como dice Nacho, más que un objetivo que, digamos, de ganancia, de flexibilidad o encima, es que los estiramientos pasivos al final del entrenamiento, tampoco hay un demostrado científicamente que sirvan para recuperar esa musculatura. ¿Bien? Puede ser que te sirva para quitar un poco de rigidez muscular que puede haber después del entrenamiento. Pero un chaval de 8 o 10 años no va a tener una rigidez muscular que le pida estirar después. Pero, como bien dice Nacho, es para educarles, para decirles, oye, después de entrenar y después de jugar, créate el hábito que tienes que estirar. O, cuando estés en un equipo profesional, tendrás que ir con el fisio, tendrás que hacer otro tipo de ejercicios. A mí me gusta mucho el foam roll, que se ha demostrado que sí que es más interesante para eso. Pero, bueno, tienen que hacer algo. El tema es que vosotros como entrenadores también le deis la importancia que se merece. Porque yo tampoco, porque yo estoy harto de ver también como el entrenador al final del entrenamiento dice, bueno, chicos, estirad. Y él se va a hablar con un padre, con un amigo o con el otro entrenador, les da incluso la espalda y los chicos están allí, pues, haciendo los estiramientos todos fatal. ¿Vale? Darle la importancia que se merece, tanto al calentamiento como a los estiramientos. ¿Sí? Ponerles en la cabeza que eso forma parte del entrenamiento. Que no se ha terminado. Bueno, chicos, se ha terminado el entrenamiento. Ahora estirar. No. Ahora estirar. Y después se ha terminado el entrenamiento. ¿Vale? Es importante. Nosotros hacemos como anécdota, si quieres te mandaré el vídeo y lo voy a subir. Voy a subir las redes. Mira, eso lo subiré para que la gente lo vea. Yo elijo siempre a un jugador, a veces el más chiquito de todos. Lo hago con niños muy chiquitos. Hago un círculo enorme. Pongo a todos alrededor mirando al centro. Ponemos a un niño y le vamos orientando. Se sabe en la rutina, pero le vamos dando rutinas. Y él va contando los números impares. No he descubierto América. Esto lo hace mucha gente, ¿no? Pero él va contando uno y los demás responden dos, tres, cuatro. Y obligamos a que respondan. Para que eso hace que estén concentrados en el ejercicio. ¿Vale? Tienen una persona de referencia a la que están mirando. Ven el ejercicio que tienen que hacer y están contando, con lo cual están concienciados. Y siempre el entrenamiento acaba cuando gritamos soles, que es al final del entrenamiento. Se acercan todos, gritamos soles y ya se van, ¿no? Y yo obligo a mis entrenadores a que estén dando vueltas alrededor del círculo para controlar que lo haga bien. Tengo un par de vídeos de eso que creo que voy a subir para que les sirva un poquito de referencia. Bueno, yo creo que con esto, claro, seguramente habría gente que nos preguntaría, oye, ejercicios para mejorar la fuerza del niño para que tire, para que tal. Pero yo creo que eso nos extenderíamos demasiado. Creo que hoy se trataba de dar unas pinceladas. Hemos hablado de calentamiento, del tema aeróbico y del tema de la resistencia un poquito. Hemos hablado de introducir la coordinación y el equilibrio, ¿no? En los calentamientos como algo muy importante para el desarrollo técnico. Y, al final, el hábito de estirar. Yo creo que ahí hemos resumido un poco los mínimos que tiene que hacer un entrenador que no esté preparado con un equipo de minibásquet. Yo animo a todo el mundo a que estudie. Y, bueno, esto ya lo habíamos hablado tú y yo, pero yo creo que convendría, y podemos ya dejarlo caer aquí para ver qué acogida tiene, y yo creo que podríamos preparar tú y yo un curso para entrenadores sobre el tema del minibásquet, ¿no? De cómo unir un poco el tema técnico y táctico con el tema físico, ¿no? Y creo que podría llegar a ser interesante hacer un cursito de, pues ampliando un poco lo que hemos hecho hoy e introduciendo algunos tips de fuerza, ¿no? Yo creo que... Es importante, exacto. Pues sí, sí, sí. Empezar a que lo integren porque luego esos jugadores, cuando sean infantiles o cadetes o cuando pasen a otra categoría, se les va a pedir que conozcan eso porque yo me encuentro algunas veces que me llegan infantiles o cadetes y les digo, bueno, a ver, vamos a hacer sentadillas y nadie sabe hacer sentadillas. Eso es un problema. Es como si tú le dijeras, venga, vamos a aprender a hacer un aro pasado. Pues si no se entra con la derecha, pues hay un déficit ahí, ¿vale? Igual. Claro. Entonces, en el físico hay que empezar a trabajarlo, hay que empezar a educarles cómo se hace y cómo tienen que hacer algo que luego les va a ayudar para su progresión, para ser mejores jugadores. Entonces, sí, haremos un curso donde expondremos todo muy mascadito con ejercicios, con progresiones, sobre todo teniendo en cuenta que tenéis poco tiempo a la semana, ¿vale? Sí, y todo basado en estudios y en cosas que se ha demostrado. Bueno, y con nuestra experiencia durante años que hemos aplicado estos sistemas en nuestros equipos y hemos visto que funcionan muy bien, ¿vale? Así que atentos que próximamente subiremos información sobre ello, ¿sí? Eso es. Muy chula porque, bueno, para el que no lo sepa, y ya lo digo, y así también un poco a lo que nos dedicamos los dos, yo tengo jugadores que trabajan técnica individual conmigo y que les hago un seguimiento durante el año con mis programas y con mi trabajo, que están trabajando con Carlos la parte física. Entonces, nos tienen contratados, digamos, a los dos, ¿no? Y al revés, pues también. Y entonces ahora estamos empezando a crear programas conjuntos y yo creo que va a ir un poco por ahí el curso, ¿no? De ver cómo podemos ir enlazando las dos áreas para crear programas únicos, ¿no? Y que le puedan servir a los jugadores. Así que, pues nada, os animo a todos a que nos sigáis, que sigáis las redes de Carlos, que me sigáis a mí también, Efficient Training y Nacho Gella Basket. Y, pues nada, en unos días os iremos dando información sobre este tema. Eso es. Bueno, pues gracias. Nos vemos en otros vídeos. Hasta luego, Nacho. Gracias. Hasta luego, Carlos.